Vamos a ver, estas dos líneas son iguales. Aquí defino dos colores que yo he cambiado. Este es el verde, debería ser, si es verde, 0, 255, 0, ¿no? Y negro es todo 0. Y ahora defino una matriz de 8x8, que son los 8x8 leds que tiene esto. Creeper, ¿no sabes lo que es un creeper? Un perro. Cuando lo vea lo vas a reconocer. Y luego, con esta orden es cuando imprimo realmente esta matriz en la sensor, ¿vale? Lo voy a copiar, os dejo que lo copiéis vosotros para no hacer spoiler de lo que va a salir. ¿Qué va a salir? ¿Por lo visto un personaje de algo? ¿Qué va a salir? ¡Sí, ¿no? ¡Sí, no! ¡Gracias!